Que onda jóvenes peweperos y no tan jóvenes Vengo trayendo un video mas al canal Donde vamos a estar viendo a Sarina El cual gente es la pregunta del millón Vale la pena o no vale la pena Sarina Déjame te lo digo Es que si vale la pena Solamente para temática Por que te digo que solamente para temática En Liga Super Principalmente el tema de la estadística Tiende a ser muy frágil Y hoja mágica no es como que ayude A que pueda llegar rápido a sus cargados Da daño contundente a básicos Pero hasta ahí Para que pudiese ser algo un poquito mas viable Sarina necesitaría de un básico Que le ayude a acumular mas rápida energía Que con lo que viene siendo patadas alto alto Que fue lo que aprendió el día de ayer De su Community Day Gente que lo aprovechamos Y estuvimos ahí 80 minutos Dándole a lo que viene siendo el Community Day Ahí sacamos unos 15 No miento 17 Shinies gente Nos fue bien No nos podemos quejar Y volviendo al tema Ya saben como es Raxo Raxo siempre sale con sus cosas Este Tuviese otro básico Que le ayudase a poder generar energía mas rápido Tendría una mejor Este Un mejor desempeño El cual Créanmelo Patadas alto alto Da un daño muy fuerte Gente Y Triple Access Le ayuda obviamente A ir mejorando Lo que viene siendo Ese patadas alto alto Aquí el equipo El equipo pues Es Manta Y que ya lo conocemos Tapufini Por fin conseguimos uno No el mejor Pero está dentro Del rank De los mejores 300 Hay bits Para lo que viene siendo Este Tapufini Pero como les digo Sarina Este Si tuviese un mejor básico Funcionaría Para lo que viene siendo Temáticas de Liga Libre ¿Por qué? Porque en Super No es muy tanque Todo le hace daño Gente Este Ultra Este Se puede defender Pero sigue siendo Muy frágil Así que Es más recomendable En temática Donde Ella se puede haber favorecido Con el tema de hoja mágica Daño de acumulación Y daño contundente Que eso Le pueda beneficiar Obviamente A Sarina Vamos a estar buscando Siempre que tenga Ventaja de energía Eso es primordial Y es crucial Para que Sarina Pueda tener Completa ventaja Si ya tiene un cargado Y tiene un match Este Que pudiera Complicárselo un poco Esa dichosa energía Que ya tiene Ahí Este Rezagada O ya tiene acumulada Le va a ayudar A dar un buen combate A sus rivales Mientras tanto Si la agarran en ceros Es muy Muy difícil Que pueda estar haciendo Algo O que tenga un buen desempeño En las ligas niveles Así que Ya estás enterado Mi gente A su vez Quiero aprovechar el tiempo Para invitarte Que dejes un buen like Y te suscribas al canal Más del 90% De la gente Que ve estos videos No está suscrito Y eso a mi Me ayuda un montón Para que este contenido Llegue a más personas También te invito Que dejes un buen like Y actives la campanita Para que estés atento Cuando estemos Siguiendo videos Que ya se viene Es el inicio De la temporada 19 En God Battle League Y es importante Estar atentos De lo que viene siendo Los nuevos cargados Que cargados Empeoran Que cargados Mejoran Se viene un show Ya no sabemos Porque Desde que mejoraron Lo que viene siendo El cargado de placaje Tacleada O embestida Como le quieran llamar Vino a ser Un descontrol En lo que viene siendo Los pokémones Que se tienen Dichos ataques Pero bueno Yéndonos al combate Vamos a estar viendo Azarina Que saca Lo que viene siendo Un triple axel Que ya vemos Y eso que mandibus Déjame decirte Que es muy 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 tanque Se vio obligado A tener que escudar Y esto lo va a estar Aprovechando Mantine Que va a estar lanzando Su pulso de agua Gente Dejó algo Dejó muy muy Mermado Lo que viene siendo Ese mandibus Y ya Mantine Va a estar haciendo De las suyas Un pokémon Que todos lo conocemos Sabemos que es bueno Bueno No es el mejor Es bueno Y da seguridad A lo que viene siendo Los equipos En los cuales entran Aquí aventamos Lo que viene siendo Un ataque aéreo Un asa aéreo Perdón usted Y nos llevamos Ahora si La victoria En el combate Pasamos al siguiente Combate gente Donde vamos a estar Viendo ni más Ni menos que Acerina Con un excelente Lid Contra lo que viene siendo Este querido Y amado Lantura Que le hace el cambio Lo estamos carcontereando Con lo que viene siendo Nuestro Tapufini El cual gente Era natural Al principio Se veía malo Pero Empezó a agarrar Sabocito Así que Hay que estarlo Aprovechando Aquí vamos a estar Recibiendo Los asa aéreos De parte de Mandibus El cual no nos Inmuta gente Ya nos vamos Acostumbrando A lo que viene siendo Los cargados En la traducción Este De Latinoamérica Y si al principio Es algo difícil Pero pues Te vas a ir acostumbrando Y ya para cuando Cuarte gente Pues ya Lo vamos a estar Mencionando Como corresponde Aquí vamos a estar Viendo que Este Mandibus Nos lo llevamos A básicos Y esa energía La vamos a estar Invirtiendo Para lo que viene siendo Ese Lantur Que ese ira natural Le va a estar bajando Este Por uno A lo que viene siendo La defensa del Lantur El lo sabe Tiene que salir corriendo Entre ni más Ni menos que La gordita Asesina La gordita Wigglytop La cual La vamos a estar Cachando Con nuestro Mantime El cual avienta Lo que viene siendo Un asa aéreo Quitamos escudo A mi me sirve A mi me sirve Por eso mismo Gente Vamos a estar Este Recibiendo Lo que viene siendo Con nuestro escudito Ese viento hielo Que ya la función De Mantime Ya la hizo Ya la dejó Algo mermada Ya le quitamos El segundo escudo Lo que les digo Ya hizo su función Mantime De dejar Al descubierto A esa gordita Asesina Aquí aventamos Lo que viene siendo Un pulso de agua El cual Gente Miren el daño Que ya conectamos Obviamente Este escudo Tiene que ser para Sarina Repito No es muy tanque Sarina Por consecuente Tenemos que estarla cuidando Con lo que viene siendo Nuestros escudazos Aquí vamos Aquí vamos a estar Aventando Un tremendo Patada Salto Alto Gente El cual Despachan A lo que viene siendo Ese Lantur No señor Lo aguanto Con uno de vida Y ya conectamos El hoja mágica El cual Ahora si Despachamos A lo que viene siendo Este Lantur Y con unos básicos Más Con hoja mágica Nos llevamos A Wigglytuff Aquí pasamos Al siguiente combate Este es el mejor combate Del video Gente Aquí vamos a estar viendo Lo que viene siendo Ese Nihilade El cual Nos está haciendo Bastante Bastante daño Y miren ustedes Un corte Umbrío Todo el daño Que nos hizo A nuestras harinas Hacemos el cambio Inmediatamente En nuestro Mantine El cual Gente Vamos a ver Que el rival Entra Ni más ni menos Que con Carvin Me huele Me huele A que es el video Con el cual Llegamos al rango Leyenda Siempre y cuando Tenga final Ligar Atrás Aquí vamos a estar Aventando Lo que viene siendo Un pulso de agua Ya nos la sabemos Son dos pulso de agua Y un asa aéreo Con el cual Pueden estar despachando Lo que viene siendo Ese Carvin Ese Mantine No lo deja pasar El rival Aventa su avalancha Aquí lo que es Importante es que Le quitamos Lo que viene siendo Su energía Pulso de agua Y a básicos Nos lleva Lo que viene siendo Carvin Pero tenemos Completo control Del combate Porque dice Estoraxos Si te tomaron El Pokémon Porque Sarina Va a sacar Un básico De aquí Ya tiene Un triple axel Vamos a ver Que hace Lo que viene siendo El rival Va a estar entrando Ni más ni menos Que con Anihilay Entramos con Lo que viene siendo Nuestro Tapufini El cual Gente Pues va a estar Tanqueando Lo que viene siendo Ese Anihilay Vamos a ver Que avienta El rival Avienta Un corte Umbrío Nos baitearon Maldita sea Pero Nos salvamos Se está entrando Ni más ni menos Que Stilix En su versión Oscura Nosotros Respiramos Avientamos Sur Miren el daño Que ya le hicimos Con este Tapufini Ahora si Vamos a ver Que hace El rival Avienta Lo que viene siendo Un Cicocolmillo Para estar generando Más daño Con los básicos Pero no Nos inmuta No pasa nada Aquí la ventaja Fue Que Este Stilix No pudo hacer El mayor daño posible Debió de haber escudado Pero por quererle Mantener los escudos A lo que viene siendo Este Anihilay Nosotros Vamos a beneficiarnos Aquí aventamos Lo que viene siendo El primer Sur Aventamos El segundo Sur ¿Para qué? Para quitar escudos Y darle la ventaja A Sarina La cual entra Con un Triple Accel Y con esto Va a ser más Que suficiente Para llevarnos La victoria En este combate Y no todo es Miel sobre ojuelas Gente Tristemente Vamos a estar viendo El siguiente match Donde vamos a estar viendo Ni más ni menos Que Dude Ball El cual Los golpes Y los cargas salvajes Gente Duelen un montón Aquí vamos a estar viendo Lo que viene siendo Su cargado De golpe cuerpo Cuanto daño Le hizo a Sarina Cuanto daño Le hizo a Sarina Y eso que traemos Al rank 56 Según Este Pokegenie Que es una Aplicación Que se utiliza Para saber Cuáles son los IVs Y cuál es el mejor Para su respectiva liga Gente Aquí Tristemente Nos vemos obligados A tener que lanzar Triple Axel Vamos a ver Que hace el rival Va a estar Ni más ni menos Que Dejándolo pasar Una hoja mágica más Y el rival Va a estar llegando A otro cargado más Queremos ser villana Sarina Le invertimos El escudo Y damas y caballeros Miren Quien aparece ahí Clockside El cual Nosotros vamos a estar Aventando Ni más ni menos Que otro Triple Axel Y va a dolerle Bastante Lo que viene siendo Ese Clockside Por eso Tuvo que verse Obligado A escudar Aquí ya viendo Lo que viene siendo Su roca afilada Nosotros entramos Con Mantain Y aventamos El pulso de agua Que va a hacerle Bastante Bastante daño Yo lo sé Él lo sabe No le queda de otra Ya no hay escudos Y va a estar Y va a estar El rival Lanzando Otro cargado Más Para derribar A lo que viene siendo Nuestro querido Y amado Mantain Y llevaba Ni más ni menos Que a su hermano De Yoto Quacksayer Quacksayer El cual Tiene bomba fongo Tiene roca afilada Habiendo a bomba fongo Nos bajó Bastante Bastante Vida Y esto Se va a complicar Y la natural Con el cual Despachamos A lo que viene siendo Ese Quacksayer Con toda esa vida Que Lo va a dejar Al rango De un Este Un este Hoca mágica Pero Raxito Aquí ya la manqueó ¿Por qué la manqueó? Porque debió De haber entrado Con Sarina Que con un básico Nos hubiéramos Evitado Haber caído Con nuestro Tapufini Él aprovechó esto Y se llevó La victoria Pero bueno gente Esto es lo que viene siendo El video de Sarina Dime tú ¿Qué opinas? Te voy a estar leyendo En los comentarios Y te deseo Un excelente Inicio de semana Nos vemos Hasta la próxima Saluditos